Hay datos cuantitativos que nos ayudan a poder medir los grados de inestabilidad, en este caso en el tobillo. Uno de ellos es la estabilometría. La estabilometría es una herramienta que se utiliza en podología y en postulología que lo que hace es disminuir a la persona a un punto. Y ese punto tiene un desplazamiento en el plano coronal, en el eje X, y un desplazamiento en el plano sagital, que es el eje Y. Y cuando se cruzan esos dos planos lo que aparece es el área. Hay muchos estudios, sobre todo una autora que me gusta mucho española, que se llama Natalia Romero Franco, en el cual ya hay mucha evidencia sobre predicción de lesiones y estabilometría, sobre todo la dispersión de la X en el plano coronal. Aquí está el estudio de Cifuentes, en el cual se pueden observar que ya existen datos de normalidad, tanto para el eje X como el eje Y, con los ojos abiertos o cerrados, a la hora de realizar el test de Romberg. El test de Romberg es el test que se encuentra a la izquierda, que es monopolal, en el cual aporta mucha información. A mí me lo aporta a nivel clínico al cruzar la información del test de Romberg y la estabilometría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!